...y ahora sí, familias, vecinos, invitados, todos le cantamos a Fabio... ¡A ti, mi verde! ¡A él fuerte! ¡A mi verde! ¡Las mamás! ¡A mi verde! ¡Fabio! ¡Todos! ¡A mi verde! ¡Tú, mi verde! ¡Y la familia! ¡A mi verde! ¡Tú, mi verde! ¡Los niños! ¡A mi verde! ¡Limitados! ¡A mi verde! ¡Fabio! ¡Vamos! ¡A mi verde! ¡A mi verde! ¡Fabio! ¡Mira tu velita! ¡Voy a contar hasta cuatro! ¡Y sopla la vela! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tiense un deseo bien bonito para Fabio! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A las tres! ¡Y a las cuatro! ¡Sopla Fabio! ¡Y dónde está la palma! ¡Cumpleaños! ¡Eso! ¡Te deseamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Cumpleaños! ¡Te deseamos! ¡Y los niños! ¡Cumpleaños! ¡Eso! ¡Te deseamos! ¡Eso sí! ¡Cumpleaños! ¡Fabio! ¡Te deseamos! ¡Y ahora con todos los presentes! ¡Tres zurras pa' Fabio! ¡Sí! ¡Papá! ¡Que escente en el barrio! ¡Sí! ¡Papá! ¡Glinde bien fuerte por si alguien se ha quedado dormido en el barrio! ¡Sí! ¡Papá! ¡Uno pa' que escuche el nuevo alcalde de Santa María! ¡Sí! ¡Papá! ¡Y dónde está la palma pues pa' Fabio! ¡Y ahora grite duro! ¡Que hable el papá! ¡Que hable el papá! ¡Que hable el papá! ¡Que hable el papá! ¡Y el papá dice a ti! ¡Silencio! ¡A ver! ¡Algo corto! ¡Sí! ¡Sí llorar! Buenas noches ante todo. Bueno, agradecer por su presencia, por acompañar a mi pequeño. ¡Jajajaja! A mi pequeño. Bueno, espero que se hayan divertido todos. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buen placer! ¡Y ahora grite fuerte! ¡Que hable la mamá! ¡Que hable la mamá! ¡Que hable la mamá! ¡Ya hable la mamá! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Tres años ve! ¡Han quitado de los nueces! ¡Cuatro años ve! ¡Van a la tarde! Bueno, estoy emocionada por mi chico. Sé que al principio estaba un poco de lo que me ha pasado porque él estaba esperando por lo que se este día. Agradezco a las personas que ya han podido hacer realidad este sueño conmigo. Y estoy muy feliz por estar, que sean todos acá conmigo, acompañarnos en este día tan feliz para él. Gracias a todos. ¡Bien! ¡Y ahora grite más fuerte! ¡Que hable el hermano mayor! ¡Bien! ¡Se va gritando la jefa de barra del Grupo 1! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vale! ¡Vamos Fabricio! Bueno, en primer lugar a agradecer a todas las personas que han hecho posible esta fiesta para mi hermanito. Es el día más especial y que más espera él. Bueno, espero que se hayan divertido y que lo hayan disfrutado. ¡Gracias! ¡Eso! Oye, Fabricio, yo viendo ahorita a tu hermanito, es como si fuera que nuevamente estoy en tu fiesta infantil tuyo, ¿ah? ¡Igualito, ah! ¡Qué bien! ¡Que hable Fabio! ¿Cómo? ¡Que hable Fabio! ¿Fabio? Ahora grite, ¡Que hable Fabio! ¡Que hable Fabio! ¡Que hable Fabio! ¡Que hable Fabio! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pásele el micro! ¡Ahí está! ¡Qué sentimental! ¡Qué sentimental! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Que hable la que hace bulla! 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 ¡No! ¡Déjale la que hace bulla! ¡Ey! ¡Yo te la hice, la hice! Bueno, ante todo, buenas noches a todos ustedes. Agradecer, pues, ¿no? A Doritita por... No, pero no mudo, ¿eh? A Doritita de Grupo 1, agradecerla por habernos invitado y compartir este momento, ya que somos casi familia. Porque casi siempre nos vemos todos los días, así que estamos en vacaciones. Y qué más, pues, felicidades, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Y dónde está la profesora? ¡Que hable la profesora! ¡Que hable! ¡Que hable la profesora! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡A ver, perdón un ratito! Niños, vayan haciendo limpieza. ¡A ver, dice así! Muy buenas noches con todos, ¿no? Estoy muy feliz de compartir un momento tan agradable con las familias, ¿no? Y también darles las gracias a los papitos por su confianza y por invitarnos a todos nosotros. Y espero que todas las noches sean felices. Y también Fabio, que siga cumpliendo todos sus sueños. La cosa que hace junto a José Portito. Agradecer a todos ustedes. Y todos nos hemos divertido a todos. Gracias, los miembros. Que me contraré por cinco años. ¡Qué bien! Y ahora... Ahora sí, por favor, silencio. Va a hablar el príncipe. A ver, Fabio. Ahí está. Así es todo. ¡Yo le da la palma, pues! ¡Qué bien! Listo. Y ahora sí, con todos los presentes, tres zurras para la linda familia de Fabio. ¡Sí! 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 ¡Fuente la palma, pues para ellos! Ahora sí, regresemos a nuestro sitio, que ahorita les voy a explicar cómo se va a repartir su torta, globo, sorpresa, dulce y todo lo que hay. Mira, Fabio, chiquitín, espero que te haya gustado este lindo videíto. ¡Sí! Y si te ha gustado este video, ¡fácil! Dile a mamá, dile a papá, dile a tu hermano mayor, pues que rebobine este disco y así volverás a divertirte nuevamente con Cuchiflí. ¡Fabio! Toma tu sopa, toma tu leche, cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Bye, bye, Fabio! Hemos llegado al final del espectáculo y estamos seguros que a todos los niños les gustó el show. ¡Ok! Cuchiflí y sus amigos se despiden. ¡Hasta una nueva oportunidad! Y ahora sí, Fabio, me voy a despedir personalmente. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Fabio. Gracias, Fabicio. ¡Cuídate mucho! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!